El sábado está la programación para el sábado ahora, porque el día de la madre es el domingo, así que el sábado se juegan los dos partidos. Bueno, Intendente, camión nuevo, recolector de residuos para arrancar, ¿se compró cuándo? Este año, este año, sí. ¿Se compró ahora con la caja? Con esta ejecución, claro. La caja compactadora casi tiene el mismo valor que el camión, es muy costosa, tardamos un montón. A mí también me dieron esa entrada, dice, soy Armando. Bueno, está bien, empezamos a sumar adeptos. Vamos a empezar a sumar, cuando... Qué vergüenza. Sí, lo alcanzamos a escuchar que decía Delgado que fueron varios los que... Lo que me parece raro, Eduardo, es cómo al recibir vos esa cartulina, inmediatamente nos preguntás, ¿qué pasa? Tati, te explico lo que pasa. Estaba llena la cancha. Había una cola para ingresar sobre la hora, entre 4 y 10 y 4 y media, donde la gente quiere apurarse, no quedarse sin su comodidad de la tribuna, no sentarse, da el dinero, agarra, mete esto, no se pone a controlar. Claro, sí, sí. La verdad que en eso tenés razón. Había una cola realmente... Cuando hay mucha demanda puede ocurrir esto. ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? Yo estuve con gente de Boca Unido que había venido a ver a sus hijos, que obviamente que nos conocemos de estar en la cancha. Si se llevaron esto corriente, ya me muero. Bueno, qué impresión, nos están dejando los clubes. Bueno, puedo hablar de una cosa más... Yo voy a la parte de la iniciativa porque me toca administrar las acciones del Ejecutivo Municipal, en la coordinación y ustedes saben, porque son hombres del deporte, que eventualmente cualquier tipo de actividad, cualquiera fuera de cualquier característica, el deporte también es una de las causales que nosotros siempre estamos investigando, tratando de investigar y vamos a tener que tomar cartas en el asunto del municipio, también para ver esta situación. Porque los eventos nosotros tenemos responsabilidad, somos responsables en cualquier tipo de actividad local. Sobre todo, me parece... Solidariamente el municipio es responsable de este tipo en cuanto a los controles de... Además teniendo en cuenta que la municipalidad hace años que viene apostando al deporte, excepto que también... Sí, 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 digamos que el fútbol... ¿Vos sabés la falta que le hace al club mil pesos para comprar un zapato? Día en trajetas de estas se compraban un botín, es decir, que están perjudicando al propio club, ¿entendés? O sea, me parece que... Y el riesgo que corrió la institución organizadora de la actividad por tener gente, obviamente, con ese papel no es ninguna... Que no tenían seguro seguramente de las de espectador. Seguramente de las de espectador, obviamente que hay que investigar, es una información por una comunicación telefónica, seguramente vamos a pedirle al equipo Albufec municipal que investiga el que hay. Y sobre todo, lo importante que ha dado su nombre... Bueno, lo importante es que hagamos algo al respecto, me agrada ese gesto de compromiso ciudadano por parte de la televidente que se comunicó para dar este... Para ponernos nosotros en conocimiento de esta situación, la verdad que yo desconocía, por mi parte me desconocía, no sé si algún miembro de la municipalidad conocía esta situación, pero bueno, es un compromiso que tenemos que tomar también nosotros los ciudadanos. Miren, nosotros estuvimos ahora trabajando en Buenos Aires un par de días atrás, con gente de España, de Barcelona, de Santander, de municipios, por nada España hoy es su producto bruto interno, debe impactar la actividad turística en España, debe de un impacto muy alto, y bueno, nosotros tenemos que referenciarnos en esos municipios organizados de tal forma que puedan explotar. Miren, este fin de semana Esquina tuvo una ocupación cercana al 100%. Ojalá que se comience a reactivar la economía, ojalá que los operadores turísticos que trabajan en forma directa con el turismo puedan desarrollar sus empresas, sus emprendimientos y ampliarlo, porque la capacidad operativa obviamente tiende a superarse, y Esquina, estuvimos también trabajando en la FIT de este año, queremos trabajar en la FIT del año que viene, reestructurar lo que es el espaciosito, para decirlo de alguna manera, que tenemos para trabajar, para ofrecer Esquina al mundo. Y bueno, ahí debemos también apuntar otra vez con lo que yo siempre digo, y no me voy a cansar hasta el último día de gestión, compromiso ciudadano, ahí hay gente que por su actividad le genera ingresos en lo que es turismo, y nosotros lo entendemos no como gasto, sino como inversión, Eduardo y Tati, nosotros invertimos para que quien es el sector privado, que trabaja en forma directa, pueda seguir desarrollando su empresa, y pueda tomarte a vos, a mí, al que sea, para generar, tomar esa mano de obra, sobre todo en nuestra localidad, que son muchos los que trabajan, y queremos que sigan creciendo, pero hay que invertirlo. El FIT en el 2017, tenemos que marcar una mayor presencia de Esquina, no es mucho. ¿El espacio que asigna a la dirección de turismo, la rural, la organización? Comprar a la provincia, vamos a un paquete de corrientes, pero nosotros a la vez podemos ganarnos nuestro propio espacio, o sea, vamos con Pacú, vamos con Carnaval, Este año no estuvieron de corrientes. Casi nunca están, por eso Esquina está, nosotros el séptimo año que estamos marcando, nosotros marcamos tendencias, los intendentes no van, es importante, digamos, porque nosotros estábamos ofreciendo, por ejemplo, Liberá, y hay 19 municipios, Eduardo, que se van a beneficiar en forma directa de Liberá al mundo, no había ningún intendente. Estaba el intendente de Esquina, nosotros podemos entender, región 3, región Cuenca de Santa Lucía, Esquina. Podemos entender que, viéndolo desde arriba a Liberá, Liberá, la gran estructura acuífera que es Liberá, con lo que es el yacimiento de agua que es el Guaraní, estaba Esquina presente, o sea, es importantísimo eso, porque vos, bueno, está el intendente de Esquina, ustedes saben lo que genera, es un espacio, es un segundo, que tenemos para aparecer y eso es Esquina, y bueno, y lo que nos gratifica a nosotros cuando vamos con Juan Arias, y eso es el tipo de trabajo, es que nosotros vamos, recorremos los stands, nos presentamos, somos de Corrientes, yo lo hago sistemáticamente, digo, soy de Corrientes, andamos, ¿qué tal, hola? Y, ah, Corrientes, sí, Corrientes, claro, provincia, y cuando le decís Esquina, te enganchan Pacú, Carnavales, la pesca, el turismo de estancia, y eso está muy bueno.